Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Killzone Shadowfall Bienvenidos al ISC Cassandra Bueno, aquí seguimos con el amigo Lucas, asumiendo el papel de Lucas Recordáis que Sinclair nos ha mandado una misión de infiltración Tenemos que infiltrarnos en la nave Y por ciertas pruebas que se habrán aquí a cabo Por miedo de que cayera esa información en manos Helgas Nos ha encomendado cambiar la dirección de la nave Y dirigirla al sol para eliminar toda prueba, todo rastro O sea que continuamos justamente en el punto anterior Y vamos allá Vamos a llevar aquí al amigo Ahí aquí arriba Sí, están aquí arriba Mira tío, me ven Me ven a través tío ¿En serio loco? Mira hostia, donde están parapetados tío Sómate ¡Sómate! Perfecto Hostia, como mola este fusil, chaval Muy buena tío Es la leche, eh tío Mira, que guay tío Este sí es útil tío ¿Ahora hay más? ¿En serio? Pórete, loco Bien, genial Genial, genial Tenemos que dirigirnos a esa puerta Esta parte ya la habíamos mirado, ¿cierto? Sí Es súper útil tío El... El... Bueno, el poder De... De aguijón El del... El del escudo Para mí el más útil y con mucho tío ¿Esto? Esta no abre, ¿no? No Bueno, pues nada, nada Venga, adelante Seguimos con la... Con el nivel de brillo un pelín alto Para que veáis algo Porque sinceramente Yo si no lo llego a subir No hubiera visto nada O sea que luego ya Cuando cambiemos de zona Tranquilos Es por aquí, ¿no? Sí Cuando cambiemos de zona Tranquilos que ya lo bajaré Vale, pon la nave en movimiento Y rumbo al sol Ajusta la ruta de la nave Hacia el sol Mirad cómo, ¿eh? Cómo se pierde el sonido No, tenemos que ir Arriba Arriba, 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 arriba Estas partes Qué chulo, tío Cómo mola Grabe a cero, tío 50 metros Vamos Ah, por cierto En el momento que estoy grabando esto Ya... Uf Ya he subido el primer capítulo Muchísimas gracias por el apoyo A la serie Muchísimas gracias por el CIVA Muchísimas gracias por estar siempre ahí De verdad Muchísimas, muchísimas gracias La verdad es que sois la leche Malditos y malditas Vale Iniciada transición gradual de presión Equilibrado Complecado Venga, ahora nos da presión Ya podemos Andar tranquilamente Pues muy chulo este fusil, ¿eh? Mola muchísimo, tío Eso sí No tiene ataque secundario No tiene Disparo secundario ¿Qué coño? ¿Vas a atacar? Sí Vale Yo por si acaso pregunto Ya veis que yo soy un tío pacífico, ¿eh? Por aquí hay cosas Ellos se quemaron Por cuerpo Porque fueron los primeros Que estaban enfermos ¿Algo así? Tiene ahí Un archivo de audio, tío Bien, genial Vamos a dejar esto aquí ¿Qué es esto? Nada Necesito Esto para abrir aquí, tío Sí Vamos a coger el bidón de Petrusita ¡Petrusita! ¡Qué bien suena, tío! Lo ponemos Y se abre, ¿no? Perfecto Vamos a ver qué dice Aquí el amigo Solo eso Querida esposa No veo la hora de abrazarte Abrazarte Dios Solo quiero abrazarte Voy a verte de nuevo Voy a verte de nuevo ¡No! Cariño Te veré muy pronto Joder, qué mal rollo, tío Me cago en la puta Hostia, tío Hostia, tío Me mató en medio segundo Colega Hostia, qué jodido fail Chaval Hostia, en serio, tío Me cago en todo, tío Hostia, vaya pedazo de fail No pensaba yo, tío Que el fuego te matara más Hostia, pero es que te mató Como si fuera Bueno, vale Bueno, pues venga Mega fail Ese lo cogimos, ¿no? Sí Joder, tío Es que es increíble, colega Vale El fuego mata Vamos Más que el ébola, tío Impresionante Chaval Vaya Impresionante, tío Buenísimo, tío Joder Esta parte, tío Podemos Coger algún otro bidón Hay cosillas ahí, eh Madre, no, no Cuidado con el fuego, ¿oíste? Joder, tío Vaya heavy, chaval ¿Y dónde coño estaba Aguijón para ayudarme, tío? Dios santo, tío A ver, vamos a coger esto Bueno, nada Así se aprende, ¿no? Coño, tío Que es como una parriada Que joder, tío Vaya pasada Bueno Venga, vamos a dejar ya el tema Impresionante, tío Vale, aquí que hay Nada Esta otra Vamos a cogerla Porque podemos ponerla allí ¿Podemos ponerla? No, no nos permite ponerla aquí Pues es raro, tío Para algo vale esto Porque Porque ya te digo yo Que si no Porque nos la va a dar Por aquí no hay nada, tío No hay nada en absoluto Esto no podemos piratearlo Bueno Ni idea, tío Estas escaleras ¿Estas escaleras a dónde llevan, tío? Joder Era aquí Aquí sí que se puede poner, ¿verdad? Sí Donde brillan Una Y... Ahora que la lleve para allá Joder Y para aquí Cuidado con el fuego Lucas Cuidado con el fuego, tío Que vamos Que te achurrucas Otra Vale Muy bien Y... Otra estaba Aquí Vamos a coger esta Perfecto Petrusita Me mola el nombre, tío Petrusita Vale Y la tercera Aquí Se abrió aquí, ¿no? Joder Es impresionante Cómo está hecho, tío De verdad Es que es impresionante, tío Simplemente impresionante, tío 70 metros ¿Esta qué es? ¿La zona del puente? Coño, qué susto, tío Buah, imaginaos un alien O un juego de este... Son como arañas, tío No nos da... Sí, tío Son como arañas Arañas mecánicas No hay nada por aquí, parece Eh, 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 eh ¿Dónde venís, bichos asquerosos, tío? Qué grimilla Hostia, tío ¿Qué le pasa a esta peña en la cara, tío? Mira, hemorragias, tío Esto es el puente, tío Sí En Word Un incidente Helgast que recientemente buscó asilo en Vecta Ha ofrecido su primera entrevista y ha revelado detalles sorprendentes Sobre cómo es en realidad la vida detrás del mundo De los muchos temas que se han tratado Represión de ideas, violencia del Estado Quizá la revelación más escalofriante Es que la comida escasea tanto en ciertas zonas Que los Helgast están recurriendo al canibalismo Con el objetivo de sobrevivir Claro que no queremos hacerlo Pero muchos no tenemos alternativa Si me dan a elegir entre dejar morir a mis hijos de hambre o alimentarlos Les doy de comer Joder, qué chulo, tío Mal rollo, tío Bueno, estamos en la zona del puente, exacto Tenemos que ir por ahí ¿Y esta zona? No tengo ni idea de dónde lleva, tío ¿Qué coño? Uh, uh, cuidadito Hay algo ahí, tío Una torreta Es un drone de estos Esto parece un ascensor Es un ascensor para salir de aquí Vamos, vamos a dirigirnos al puente Posit Has accedido al puente Genial ¿Qué hay por aquí abajo? Dosier coleccionable ISC Cassandra Capitán Idris Hughes Tripulantes 56 Lanzamiento 2358 Clase y tipo carguero de clase C Comenzó su vida como nave de carga Pero se recuperó en 2386 como estación de investigación de armas Y se envió a lo más profundo del espacio Otras dos naves se unieron al Cassandra El ISC Rydion y el ISC Exis Las dos siguen operativas pero su ubicación es confidencial La doctora Gidali Massar se incorporó la nave en el 2389 Y comenzó a trabajar en un proyecto nuevo Antes de cumplirse un año Un extraño accidente a bordo cortó la comunicación con el Cassandra Se desconoce la ubicación de la nave Para más preguntas los agentes de la nave acudieron a sus jefes de división Bueno, top secret no Lo siguiente, ¿oíste? Nada, esto no es nada pirateable Buah, mirad la luz, tío No me canso de repetirlo, eh, tío Esto sí es salto de generación Los efectos de luz son simplemente impresionantes, tío Jodidamente impresionantes No se puede piratear nada en absoluto, tío No Bueno, pues arriba Vale, vamos a cambiar la ruta, eh Vamos a cambiar la ruta hacia el sol A ver, a Gijón Dale, loco Es la doctora, tío Esa es seco Esa es seco, tío Esa es la por la que nos intentaron cambiar, tío La doctora Tengo que bajar, tío Pero tengo que bajar por el ascensor, tío Tengo que bajar por aquí, seguro ¿Dónde coño estaba la entrada ese ascensor, tío? Uuuh 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 Uah Uah, 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 uah Uff Uff Hostia, tío Es que te pillan Pero Que flipas, tío Vale Es que la comida escasea tanto Ciertas cosas Que los jefes Es impresionante, tío Claro que no queremos hacerlo Pero muchos no tenemos alternativa Uff A la mínima es que te funden, tío Uuuh Bien Hay que ir muy, 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 muy Muy jodidamente tranqui, tío Se queda aquí, tío Coño Pero tío Vaya envolventes que os marcáis, ¿no? Dios mío Es impresionante, colega Bien Vale Alguien más Venga Vente Vamos a llevar que esta es en plan Un poco más en plan ametralladora ligera Podríamos decir algo así, tío Esta zona Banderías Están de cumpleaños o algo ¿Sabéis lo que necesito? Adrenalina, tío Necesito adrenalina Pero como el comer Otra me parece de estas Y no lo cuento ¿Qué es eso? Paquete de adrenalina Está arriba, tío Está en el piso de arriba Está Sí Un momento parece que no hay nadie, tío Miedito me da 20 metros Tiene que haber adrenalina por aquí seguro, tío Es una zona médica No, tío Hombre, a estos que hay por aquí no necesitan mucha adrenalina, que digamos Esta es la parte de arte Pero esto va a estar cerrado Porque le quitamos Exacto Bueno, vamos pasando Y ahí abajo no parece que haya, tío No hay Bueno, pues venga Vamos al túnel Es que es impresionante, tío Te aparecen dos Y estás prácticamente muerto, tío Tenemos que Bajar Vale Cuidadito Bajamos que no hay presa ninguna Vale, creo que es por esta Si no me equivoco, sí Qué bueno, tío Esta zona de gravedad cero Es genial Bahía del ascensor Exclusa señal Iniciada transición gradual de presión Equilibrado completado Vamos, 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 vamos Hay que encontrar a la doctora, tío ¿Esto está tranquilo o qué? Llevo al escudo, sí Uy, qué mal rollo, tío ¿Qué coño? ¿Estamos listos? Prueba de arma 224 HA serie 6 Armas Los besos son helgas de 33 años Sin enfermedades previas Iniciar exposición ¿Exposición a qué? Eh ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Fuera! Que es como una especie de gas O algo así, tío Vale, parece prometedor Hagamos los cálculos Hostia, un poco perra aquí La doctora esta, eh, tío Madre de Dios Qué nazi, chaval Hostia, qué hija de Satán, colega Este parece el laboratorio Donde hacían las pruebas, tío Seguro que por aquí Hay algo de info ¿Qué coña? ¿Qué acaba de sonar? ¿O fui yo, tío? Uf, qué mal rollo, tío No sé por qué Tengo una sensación de mal rollo Muy, muy elegante, tío Vale, por aquí Parece instrumental médico Un cadáver Coño, que como se levante Me da un TLL aquí, tío Pero es que además Llega a los laboratorios Y encuentra más SAR ¿Por qué, tío? ¿Por qué me marca el cadáver? Vamos a subir a la parte superior No tenemos nada de información No Parece súper raro, tío Un dosier Doctora Masar Gilali Edad, 30 años Alias, conocidos, ninguno Evaluación psicológica, confidencial Situación actual, alto secreto Cuando Masar no se había licenciado Envió a varios compañeros al hospital Tras exponerlos a un petrógeno peligroso Qué maja la tía, eh Joder, qué gana de matar gente, colega Quería demostrar la validez de su investigación Que por aquel entonces Discutían algunos Masar logró llevarse a un juicio En la cárcel A tratando de trabajar Para la división científica De la WSA No acata las órdenes Y requiere de una estrecha de supervisión O sea que está como una puta cabra Aunque esto no afecta A sus objetivos científicos Ya que es una persona decidida Y motivada a la hora De ejecutar sus misiones Leer evaluación psicológica Para ver su explicación Fua Está como una cabra, tío La admisión actual De la doctora Masar Es confidencial Hay que vigilarla muy de cerca Según los informes Es posible que esté desarrollado Algún tipo de simpatía Por los Helgas Hasta qué punto Se desconoce por ahora Vale O sea que tienen miedo De que se pase Al bando Helgas Bueno Vamos a ver Qué encontramos aquí ¡Eco! Eso es Lo que haces Experimentar con nosotros Me das asco Estoy aquí para destruirlo No mientas Vienes a enterrar la verdad ¿No bastaba con destruir Helgan? No veré morir a más inocentes ¿Dónde está Masar? Masar pagará por lo que ha hecho Y vuestros líderes Bien Joder, con eco, eh Agüita, eh Da hostias como panes Colega Bien Se va, se va, se va, se va Se va El sol, tío El sol El sol El sol Y ahora, tío ¿Cómo cañopado Pasar por aquí, tío? Por aquí no puedo, tío ¿Por dónde me dice, tío? 31 metros Me dice aquí abajo, tío No hay opción de bajar aquí O algo Sí Vale, perfecto Arriba Uf, pero cuidado, eh Cuidado, 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 cuidado Tío Qué bueno el efecto del sol, chaval Bien No tenemos presa ninguna Mirad cómo entra el sol por la nave Y derrite el metal, colega Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Guau Esto no me gusta nada, tío Olvidaos de pasar por aquí Hace el material caliente, tío El metal, chaval Bien No le hacía asco Es un poco de Adrenalina Bien Perfecto Vale, está por esta zona Vamos Oh, oh, oh Qué bueno Cuidado Cuidado Ellos tienen una puntería Pero muy heavy, eh Parece que no haya nadie más No tenemos presa ninguna, eh Vale más ir tranquilamente Que morir en el intento Ya os lo digo No hay nada, tío Nada, 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 nada 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 Y ahora por dónde vamos, tío Por aquí abajo Mola Tranquilidad Pasa Pasa, pasa, pasa Bien Uf Bien Vale Ven aquí, ven Bien Perfecto Vale ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Aguijón? Bien Lo ves bien, eh Tú sí que nunca fallas Vamos a coger Esta escopeta puede ser Muy, muy interesante, tío Adrenalina Genial Esto hace mucha puja, tío Genial Adaptarme a morir Es lo que yo debo hacer ahora Sinclair consiguió lo que quería Y ahora soy poco más que un cabo sueldo Hasta la tripulación pide mi sangre Me lo veía venir, por supuesto Las mentes simples siempre querrán destruir lo que no entienden Pero he hecho los deberes y sé lo que hay que hacer Lo que pierda Vecta lo ganará Helgast Solo quedan pequeños restos de la tripulación Siempre supe que era inevitable dar el paso Qué cabrona, tío Vaya traidora, chaval Hostia, menuda elementa aquí la doctora, tío Menuda elementa la doctora, tío Qué guay, tío Esta... Esta mira ACOG, tío ¿Dónde coño? Hostia Atrás Me salva mucho la vida, tío Vale ¿Dónde está, tío? Mira A la cabeza Ayúdame Genial Vale Perfecto Abejón Vente Adrenalina Adrenalina pura y dura Perfecto Tenemos que subir un nivel arriba Vamos a recargar A mirar a coger esta paquita interiores Va bastante... Meh 40 metros 50 metros Venga, va Dios, 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 Dios Vale Venga, anilera Venga, anilera Perfecto Recarga 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 Es aquí Escaparon Escaparon, tío Estoy buscando una salida alternativa Que alguien es... Buah, 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 buah Vale, he grabado a cero Genial No, 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 no Al espacio La doctora Llévala a las celdas No eres como los otros ¿Qué dices? Eres diferente Conozco a los Helgast Más que ellos mismos Tienen una esencia Algo que no tienes Estás manchada con otra sangre Si me dieras una muestra Te diría con gusto ¿Qué porcentaje de tu genoma es Vectan? Diría Más de la mitad Lleváosla ¡Ya! Vais a morir todos No es una Helgast pura, tío Interesante, eh Padre o madre Helgast y Vectan, tío El sol Mira, tío Como lo funde, colega La nave entera, chaval Los sensores térmicos detectan calor Hay uno vivo ¡Es él! ¡Voy a salir! Perfecto Capítulo 4 El Patriota 29 de junio de 2390 10.59 Ciudad de Vectan Impresionante, tío Aquí cierre a 3-7 Solicito permiso para aterrizar en la plataforma 2 Cambio Recibido Cierre a 3-7 Permiso para la aproximación Equipo de aterrización a la espera Cambio Que luz, eh, tío Es que Es que los efectos de luz son impresionantes, tío Es que es tan real como lo real Mirad ese brillo encima del mar El reflejo en los edificios Esos colores tan vivos, tío Es que son impresionantes, tío Mirad esos neones como brillan Es una burrada técnicamente, tío Hombre, sé que Muchos en PC Estáis acostumbrados a estas cosas Pero en consola, tío Es una exageración, tío Vale Bueno gente, pues que os parece Si dejamos el capítulo de hoy aquí Después de esta misión tan emocionante En el NISC Casandra Buscando a la doctora Por fin, eh, eliminamos O bueno, destruimos las pruebas Pero los Helgas se llevaron a la doctora Como una desertora Nos encontramos de nuevo con Echo Esa chica, esa muchacha Que con la que íbamos a Nos iban a hacer de intercambio Los Helgas, ahora hay muchas dudas Pero la verdad estos primeros Capítulos de Killzone Shadow Fall La verdad es que están siendo Muy, muy, muy emocionantes Yo me lo estoy pasando como un niño Ya sabéis que a mí las cosas Cuando un videojuego me gusta Cuando me lo paso bien se me nota Y estoy disfrutando muchísimo En vuestra compañía Espero que estéis pasando un buen rato Espero que ya sabéis Estos minutillos que pasamos juntos Pues, no sé Sirvan un poco para que echéis unas risas Para que echéis un vistazo a los fuegos Para que desconectéis un poco de todo Ya sabéis que lo único que busco Es vuestro entretenimiento Y por supuesto el mío propio Like y favorito si os gustó Dislike si nos gustó Y nos vemos en el siguiente video Saludos, paz Cuidados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!